¡Están listos para recibir mi explosión de galaxias! No, ya en serio, mejor veamos el video. ¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy les voy a enseñar uno de los problemas más comunes que tienen las máquinas rectas que es que sus máquinas se salgan de tiempo y les voy a mostrar cómo es una manera muy fácil de arreglarlo. Vamos a quitar lo que es nuestro pie. Esta máquina no está a salida de tiempo. Vamos a quitar los hilos para que yo les pueda mostrar el proceso completo. Vamos a quitar la bobina. Vamos a hacer nuestra máquina hacia adelante y vamos a retirar lo que son los tornillos y la placa y los dientes. Cuando la máquina de recta se sale de tiempo, por lo general significa que la aguja está pegando en el cangrejo y pues muchas personas no saben cómo arreglar este problema y tendrían que llamar a un técnico. Yo aprendí viendo a un técnico cómo lo hacía. Voy a quitar lo que es la placa y vamos a quitar también lo que son los dientes. Todo el proceso háganlo con la máquina apagada, todos los procesos que han visto en el canal. Primero se hacen con la máquina apagada y después se hace el proceso ya con la máquina prendida. No quiero que vayan a tener un accidente. Vamos a retirar lo que son nuestros tornillos. Voy a quitar todo el cangrejo. Vean, la máquina está bien. No pega. No pega en ningún momento. Ok, no pega en ningún momento. Lo que voy a hacer ahora es hacer mi máquina hacia enfrente y voy a quitar el tornillo de la parte de atrás. Este tornillo, voy a hacer todo el proceso completo para poder quitarlo. Lo voy a quitar, aflojar este tornillo y esto de los dientes va a caer. En la parte de atrás tenemos un tornillo también que no se alcanza a percibirte en la cámara. Este es el que sujeta al cangrejo. La guía. Ese sí lo vamos a quitar completo. Vean, cuidado con las piezas que quiten para que no se les vayan a perder. Manténganlas en un lugar cerca. Vamos a quitar lo que es esta pieza. Bueno, voy a bajar la máquina para que puedan ver cuál pieza es. Esta pieza es la que sujeta el cangrejo para que no gire. Una vez quitándola, vean, la máquina, si vean la aguja, esto ya pegaría aquí. Podría yo mover esto y ya pega en lo que es el cangrejo. No sé si lo alcance a percibir la cámara. Ya pega. Vean, yo ya no podría coser así. Lo que voy a hacer ahora primero es quitar la aguja. Voy a quitar todo y lo voy a poner de nuevo. Y vamos a quitar lo que es el cangrejo. Tiene tres tornillos, vamos a aflojarlos. Esto va a hacer que yo quite mi cangrejo. Listo, yo ya aflojé. Y lo que voy a hacer ahora es retirarlo. Vamos a aflojar un poquito más. Y vean, aquí está el cangrejo de la máquina. Como ven, funciona muy bien. Vamos a ponerlo otra vez. Es una manera muy sencilla. Y así como lo voy a poner, también ustedes van a poder componer su máquina cuando se salga de tiempo. Y la aguja pegue en... Básicamente pega aquí en lo que es el cangrejo. No pega en los dientes. Porque los dientes tienen mucha separación. Si pega en los dientes es porque su aguja está chueca. Y si no está chueca y apenas sienten el golpe, pues es porque está pegando aquí. Y vamos a ir apretándolos. Poco a poco nada más. Solo un poco. Para que se pueda sujetar. Así. Y vamos a colocar lo que es nuestra placa otra vez. Que es el que sujeta lo de la bobina. Esto de aquí para que ya no gire. Que es donde va la bobina. Vamos a ponerlo. Vamos a hacer nuestra máquina hacia adelante otra vez. Y vamos a poner el tornillo nuevamente. Vamos a apretarla fuerte. Ya está perfectamente bien apretada. Vamos a bajar lo que es nuestra máquina. Y pues bueno, vamos a tomar lo que es nuestra bobina. Nuestro cangrejo más bien, perdón. Y les vuelvo a repetir. En la parte de aquí tiene una hendidura donde va esta protuberancia de la patita. Vamos a colocar el cangrejo ahí. Recuerden, el cangrejo todavía no está apretado. Aquí sí vamos a aflojar un poquito los tornillos. Solo un poco. Porque esto debe de girar. Vean cómo se hace para adelante y para atrás. Entonces vamos a hacer que la protuberancia del cangrejo. A ver dónde está. Aquí está. Recuerden que aquí está. Quede adentro de esto. Que aquí esto ya no va a ser que se mueva la parte de adentro. Vamos a apretarlo ligeramente. Si quieren nada más pueden apretar mientras un solo tornillo. Y vamos a poner la aguja. Que esto es lo más importante. Recuerden que la aguja de las rectas llevan. Tiene dos entradas donde está la parte lisa y donde está la parte de la hendidura. La parte de la hendidura va hacia el lado izquierdo. Y la parte lisa va hacia el lado, más bien perdón. Va hacia el lado derecho la parte que tiene sumido. Y la parte lisa va del lado izquierdo. Recuerden que la recta se ensalta de izquierda a derecha. Entonces vamos a colocar nuestra aguja otra vez. En la posición en la que debe de ser. Hagan el proceso con la máquina apagada, por favor. No vayan a tener un accidente. Ok. Una vez colocada nuestra aguja. Lo que tenemos que hacer es. Esta parte de aquí. Esta parte de aquí del cangrejo tiene una abertura. No sé si lo alcance a ver. Voy a traer un cangrejo para que se los pueda mostrar. Aquí tengo un cangrejo. Recuerden que esta parte de aquí de la patita, se los voy a repetir otra vez. Tiene que ir incrustada en esta parte de aquí del cangrejo. Que tiene una protuberancia. Bueno, tiene una hendidura. Aquí está la hendidura de la bobina que les mencionaba. El cangrejo está bailando. Vean. Ok. Vamos a colocarlo en la posición correcta. Y esto se mueve. Y aquí es donde viene lo bueno. Al ir bajando la aguja. Al ir bajando la aguja. Lo que yo debo de checar. Es que esta parte de aquí del cangrejo. Esta parte de aquí que tiene. Vean. Este piquito. Debe de pasar por donde está la hendidura. Para que vaya tejiendo. Se van a dar cuenta porque también la aguja debe de quedar dentro. De esta hendidura. Déjenme mostrarles. Vean. Aquí tiene una hendidura. Aquí. Esta parte de aquí. Esa hendidura. Aquí debe de entrar la aguja. Y al momento en que vaya bajando. El gancho tiene que pasar por la hendidura. Para que pueda tejer. Y pueda dar un ciclo completo. Sin. Que la aguja pegue. Lo voy a hacer para que también lo puedan ver ustedes. Si su aguja. A la hora de bajar. En la hendidura. Que les estaba mostrando aquí del cangrejo. En esta parte de aquí. Queda muy hacia la izquierda. Y pega en el metal. Recorran su cangrejo. Un poquito hacia atrás. Si su aguja queda muy hacia enfrente. Pues nada más lo van a jalar un poquito. El chiste es que la aguja quede. Centrado aquí. Por eso es que el cangrejo se puede mover. Cuando ustedes vayan bajando la aguja. Pueden darse cuenta. Van a ir bajando la aguja. De modo. Que esta patita del cangrejo. Vean. Esta patita de aquí. Esta. No sé si la aparece la cámara aquí. Libre la aguja. La aguja va a ir bajando. Y tiene que evitar pegar esto. Que no pegue aquí. Sino que la pase. Ahí es cuando más o menos van a darse cuenta. Que esto está bien. Vean. Hasta ahí. Y van a ir dando una vuelta. Sin apretar los tornillos todavía. Debe de quedar casi pegado a la aguja. No debe de quedar pegado. Porque la va a romper. Pero casi pegado a la aguja. Vean. Yo estoy dando una vuelta. Aquí. Si yo bajo. Casi. Pega la aguja. En lo que es esta parte de aquí. Lo que significa que yo debo de hacer. Esto. Ligeramente. Atrás. Así. Y voy a apretar un tornillo. Vean. Vamos a apretar un tornillo. Y vamos a dar de la vuelta. Esperando que ya. Ahí. Ahí la aguja está pasando. Está pasando del gancho. En lo que es la hendidura de la aguja. La aguja sube. Yo voy a dar una vuelta completa. Y vean como. La aguja. Ya no pega. Va a ir bajando. Y ya no pega. En lo que es esto de aquí. Ahí está. Podrían todavía. Tener la aguja aquí. Vamos a aflojar nuevamente. Y vamos a hacer esta parte hacia atrás. Solamente un poquitito. Muy poco. Tal vez un. Uno o dos milímetros. Volvemos a apretar un tornillo completo. Y vamos a dar la vuelta otra vez. Ahí está subiendo el gancho. Ahí está subiendo la aguja. Vuelve a bajar la aguja. Y ya no pega. Ahora van a hacer el mismo proceso. Pero. Girando al revés. ¡Gracias! Vamos a bajarlo. Aquí es nuestra aguja. Para asegurarnos de que ya quedó. Vean. Yo lo estoy bajando. Y está pasando exactamente por donde yo quiero. Está. Está. Está casi pegado. No está pegado el gancho con la aguja. Queda ligeramente despegado. Yo creo pasaría una hoja de papel ahí. No debe de quedar tan despegado. Van a probar unas dos, tres veces dar la vuelta con la mano. Una. Dos. Tres. Ahora hacia atrás. Una. Dos. Tres. Una vez que ustedes vean que ya no pega ni adelante. Ni hacia atrás. Entonces van a prender su máquina. Y van a pisarle. Vean. Aquí esto se está moviendo porque es lo de los dientes. Vean. Ya no pega. Y en teoría. Ahí ya quedó y debería de coser. Vamos a probarlo para que vean que es así. Vamos a poner. Vamos a apagar nuestra máquina. Y vamos a colocar lo que es nuestros dientes. Vamos a poner la. La. La máquina hacia enfrente. Y vamos a colocar esta pieza. Ahí está. Ya entró. Vamos a apretar tantito esto. Porque esto es lo que va a sujetar los dientes. Solo un poco. Primero para ver en dónde vamos a colocar los dientes. Vamos a bajar lo que es nuestra máquina. Ya nos cercioramos nuevamente que esto no pega. Y que. Y que funciona bien. Lo que vamos a hacer ahora es colocar nuestros dientes. Vamos a poner nuestro tornillo. Recuerden que todo esto esté con la máquina apagada por favor. Lo que vamos a hacer ahora es poner nuestra placa. E igual también apretarla. Y pues. La. 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 Gracias. Gracias. Nuestro pie, vean cómo queda ligeramente aquí, lo único que yo voy a hacer es bajar la aguja y de la parte del lado izquierdo de la máquina voy a aflojar un tornillo que es el peso de la barra y voy a centrar la aguja en lo que es el pie, ahí está, voy a apretar, ya nada más es cuestión de prender la máquina, voy a meter la bobina listo y vamos a ponerle hilo a la máquina, saltarla, siempre que vayan a coser en su recta saquen el hilo primero porque si no a la hora de que vayan cosiendo así con el hilo abajo, si lo va a subir la máquina pero les va a dejar la hebra, entonces vean aquí yo voy a bajar mi aguja y debe de agarrar el gancho, el hilo, ahí está si el gancho estuviera mal acomodado no me sacaría el hilo de frente, eso ya es un avance, lo que yo voy a hacer ahora es coser, no tiene ninguna costura esta esto de aquí, vamos a coser, esto es tela rígida vamos a ver como cosió está cosiendo flojo pero porque tengo aflojada la puntada vamos a apretarla vamos a coser una vez más para cerciorarnos de que la máquina ya está cosiendo como debe de ser ahora no sé si lo alcance a percibir la cámara está brincando, vean está brincando la costura y esto puede ser porque el gancho no está muy pegado a la aguja, necesito pegar un poquitito más el gancho hacia enfrente y para eso pues tendría que hacer otra vez el proceso completo, vamos a quitar el pie y aquí lo que vamos a hacer es vamos a bajar nuestra aguja y vamos a hacer por ejemplo yo aquí, cuando voy subiendo la aguja el ganchito que yo les mencionaba, este tiene que, lo voy a hacer ligeramente hacia la izquierda para que quede casi pegado a la aguja pero no debe de pegar casi pegado a la aguja, vamos a aflojar entonces los tornillos, vamos a aflojar, este que está aquí es el que alinea a la aguja va a ser el último tornillo que afloje, entonces vamos a aflojar estos primero porque se va a mover realmente una cosa de nada menos de un milímetro se va a mover ahí está, vamos a bajar aquí vamos a aflojar este último tornillo vamos a sostener tantito nuestro cangrejo con la mano en la parte de atrás vamos a aflojar vamos a aflojar y vamos a hacer el cangrejo ligeramente hacia enfrente muy poco muy muy poco no tanto y vamos a apretar uno solamente que es el que está pegando a la aguja rosa y vamos a dar una vuelta completa ahí está ahí está checamos de que no pegue en ningún lado listo una vez que chequemos que esto ya no pega entonces apretamos ahora sí con fuerza los tres tornillos otra vez recuerden que había quedado ligeramente despegado había que apretarlo había quedado ligeramente despegado y lo único que hicimos fue hacer que esto quedara mejor ahí están los tres tornillos apretados hasta donde ven hay que apretarlo bien para que el cangrejo no se mueva estamos uno dos tres ahora sí bajamos nuestra aguja prendemos nuestra máquina otra vez y le damos con la velocidad de la máquina ahí ya no pega perfecto y ahora lo que vamos a hacer es colocar otra vez nuestros dientes vamos a hacer de la máquina y 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 Una vez que hayamos hecho el proceso otra vez para poder ajustar el ganchillo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Debe de coser tanto en licra como en tela rígida No debe de brincar No está brincando la costura Está floja porque obviamente esto es licra Pero no brinca ni nada Y pues bueno así es como se pone un cangrejo Así es como se ajusta cuando se sale de tiempo Y pues bueno ok amigos de youtube Espero que les haya gustado el video que les acabo de mostrar Ya sabes que si te gustó el video por favor regálame un pulgar arriba Nada te cuesta y a mi me ayudas muchísimo Para seguir creando videos de tu interés Hazme saber de que parte del mundo me estás viendo Déjame tu comentario Dime que te gustaría ver más en el canal Estamos prontos y próximos en llegar a los 10 mil suscriptores De verdad gracias al apoyo de cada uno de ustedes De cualquier parte del mundo del que me estén viendo De verdad que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes Y pues bueno amigos de youtube Recuerden nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós